Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Alacaza del Príncipe Drácula y vamos con el vídeo. Bueno, esta es una segunda parte de la caza de Jack el Destripador y traigo aquí la review pese a que son los mismos personajes principales, como es otro caso totalmente diferente, por eso hablo de Estapa Blanda con sobrecubierta de Editorial Pug, tiene, a ver que os lo diga, 471 páginas y bueno, en este libro, ya os digo, no os voy a hablar de la trama de los personajes principales ya que sería un poquito spoiler, pero sí de lo que va este libro que es un caso totalmente independiente. Tras llegar nuestra protagonista principal a un castillo donde tiene que estudiar, empiezan a suceder unos asesinatos que parecen producidos por un vampiro o lo que allí llaman Estrigoy. Entonces, se verán envueltos en la investigación y ver quién puede ser realmente el asesino, si es el conde Drácula, el conde Blas Drácula, que ha vuelto entre los muertos o es un asesino contemporáneo, por así decirlo. Es un libro que a mí me ha encantado, la autora, que es Riman Iscalco, sabe por dónde llevarnos, yo de hecho sospeché de varios personajes, pero ninguno de los que se decían, de los que realmente fueron al final. Además, lo que es la ambientación, me ha encantado a mí, uno de mis libros favoritos es Drácula de Bram Stoker y toda la historia que hay alrededor, con lo cual he celebrado muchísimo que se haga en el castillo de Drácula, el de Verbas, también estaba ahí, aunque lo de dentro, lo que pasa dentro no sea verdad. Es un libro muy al estilo gótico, finales de los años 90 del siglo XIX, muy con toda esta trama dentro, pero me ha encantado y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la radio, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.